¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Oh, my God! Top Chef Estrellas Espectacular. De verdad que esas ocho estrellas se rifaron, dejaron el alma y el corazón en cada platillo y el Cristian Chávez que pierde. Pero ya ve que no se va, se queda de pinche de ayudante, de cocinero, como usted lo vio. Y a decir, bueno, pues si ya vi todo eso, ahora la menchaca que quiere enseñar, le voy a contar. Aquí le vamos a mostrar de todo. Todo lo que usted no vio en el programa, lo va a ver aquí, en Suelta la Sopa Extra, Top Chef Estrellas. En nuestra primera emisión de Suelta la Sopa Extra, nuestra cámara espía sorprendió a Lorena Herrera Infraganti. ¿Qué le estará diciendo a Cintia Olavarría? ¿Seduce a ese productor, Cintia? Esta noche, expertos de Sopa Olavarría, Luis Magaña y la verinosa Carolina Sandoval, frente a frente, en nuestro duelo culinario. Además, material exclusivo. Todo lo que no se vio en Top Chef Estrellas, aquí en Suelta la Sopa Extra. ¡Así es! Y empezamos con nuestros invitados, que son fans absolutos de Top Chef Estrellas. Ellos, la verdad, no sé si saben cocinar, pero de que saben hacer una sopa, pero sopa de chismes sí saben. Tenemos con nosotros a Carolina Sandoval, la venenosa, y Luis Magaña. ¡Hola, hola! ¡Cállate, chicos! Siéntense, por favor, tranquilos. Oigan, muchachos, no me van a decir que no estuvo espectacular. Ya yo me comí todo, me comí hasta las uñas el día de hoy viéndolos. ¿Y eso que no era de comer, precisamente? Ay, a comerme yo quería David Chocarro, pero no podía. Tú y muchas más, pero miren, ya, vamos a empezar de una vez con las apuestas. ¿Por qué no me comentan? A ver, Luisito, ¿quién crees que tiene más posibilidades de ganar? Tu favorito, ¿quién sería? Lorena Herrera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a suponer que no cocine mucho, pero están mejor sus bolas que las de Chocarro. ¡Ay! Yo digo. Dí la verdad. No van a calificar eso. Relájate, relájate. Bueno, pero sazona muy bien el ceviche. Yo he estado en su casa y se come muy bien. Carolina, ¿tú quién? Bueno, mi primer favorito para ganar, Penélope, así sin subjetividad, sino muy objetiva, como una periodista seria que soy, es David Chocarro. Y en el segundo lugar... Por las mismas razones que Luis. Ok, entiendo. Y en el segundo lugar, David Chocarro. Y en el tercer lugar, David Chocarro. Que no sé si tú estés de acuerdo, pero yo siento que ahí como que hace calor. ¿No deberían de empezar a quitarles la camisa o algo así para cocinar? ¿No se sentirían más angustos? Cuando veo a Cristian de la Campa cocinando, quiero que se descampe de todo. Pues ojalá lleguemos a ver eso, vamos a mandar nuestras sugerencias. Pero mientras sí le puedo decir que eso, yo no sé si nada más era cocinar o era un partido de fútbol. Había de todo. Ya había eliminados, tarjetas rojas, silbatazos. Bueno, yo que le cuento mejor. Vemos el resumen de la jornada. ¡Arranca la competencia! Ya todo está listo para que las ocho estrellas dejen el alma en la cocina. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! En la primera prueba de fuego, el gol con los primeros 5 mil dólares lo convirtió en la gran favorita. La doctora Nancy Álvarez, que con su apoyo a la campesina con mangú de plátano, demostró que puede encender los fogones y las pasiones casi al mismo nivel de cocción. Muchas gracias. Cintia Laobarría peleó hasta el final. ¡Ay, Dios! ¿En dónde me he metido? Pero su pasta resultó una más indescriptible, que la puso casi a la puerta de salida de la cocina más exigente de la televisión. El pescado de Cristian Chávez quedó a medio camino entre frío y caliente. Los jueces no se animaron a probarlo por miedo a intoxicarse. Hay que tener menos cuidado para la siguiente. 15 años cumplió Yolanda con una fiesta para 125 personas. Dos equipos, Lorena y Nancy, las titulares. Tartas casi crudas que con un golpe de gracia se convirtieron en favoritas. ¡Qué padre! Yo creí que no. Las bolitas de chocarro fueron la sensación de la fiesta. Es que está buenísimo. Ok. Y Cristian Chávez volvió a demostrar que lo suyo es el canto y no la cocina. Cielito lindo vienen bajando. Ganador resultó el equipo de Lorena, quien se llevó los 10 mil para su fundación. ¡Servicio! Y el gorrito de pinche lo lució muy al estilo francés. ¡Cristian Chávez! Muchísimas gracias. ¡Qué pinche! Es que es muy francés. ¿De alguien? Hay que reconocer que en estas competencias, competencias así como de este tipo, tal pareciera que decimos lo importante no es ganar, sino fregarse al de junto. Sí, estamos de acuerdo. Y eso yo creo que sí se va a ver. Ustedes, que son especiales de los chismos, aquí para que me cuenten, me cuenten, me cuenten. Ok, vamos a ser realistas. Es una competencia y sí de repente hay unas que están de amiguitos a amiguitos en equipo, pero la verdad, cada uno va para su santo. Entonces, ustedes que los conocen un poquito más, ¿cómo ven la situación? ¿Cómo creen que realmente van a reaccionar? Se van a comportar como grandes amigos, como muy buenos compañeros y de ninguna manera rivalidad. Estoy muy feliz de ver que nunca se van a pelear. No, y además te digo una cosa, de verdad, mi Penélope, la gente que crea que la más buonecita, modosita, que es mi amiga, Cintia Navarria, de la que nunca hablaría mal, no va a sacar las garras, mi amor, que se preparen porque con corona y todo, lápiz labial va a agarrarle los pelos a la Lorena Herrera en estos días y seguramente la va a sacar de la cocina. Estaría divino en lugar de guerra. No, 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 no les voy a adelantar, pero tenemos varias cositas que van a descubrir al ratito. Pero algo que a mí sí me llamó la atención, por ejemplo, fue Fernando Arau. Cuando Erika se sienta y dice, ay, es que me siento tan triste, él volteó y dijo, así es la vida. O sea, que así gran sentimiento no tenía. Pero tampoco, o sea, no nos olvidemos que Fernando es un hombre de carácter, como le hemos hablado a otras cámaras, que todo el mundo lo conoce porque es un hombre disciplinado y porque donde llega es el líder, así es que... Es que sabes, a eso iba yo, yo creo que ahí va a haber cierto pleito de liderazgo, porque miren, si se fijaron cuando de pronto Lorena le decía a Fernando y tráeme no sé qué y arregla no sé cuánto porque mira no sé qué y Fernando así con cara muy contento de que lo manden las mujeres, ¿no? No, no tanto las mujeres, pero cada quien ve para su santo, pero definitivamente el que no lo logró, por lo menos, este fue mi Cristian. Pero lo queríamos. Pero ¿saben qué? Al final se ganó el corazón de todos nosotros porque está loco y si no, cheque. ¡Ah! ¡Sí! Fue la quemado, ¿eh? Cállate. Todo se me está cayendo. No te apures, sobra tiempo. ¡Pero apúrate! No va a caber. ¡Ah! Güey. ¡Guau! Güey. Creo que sí le cayó mal el pescado. Que prendan un cerillo. Es bien que hagan una fogata. Ya no funciona. ¿Qué des, madre? ¿Necesitas que te ayude? Lorena. ¿Qué onda? Están burlando de mí. ¡Qué cosita más linda! Pero miren, aquí es donde yo tengo una confusión porque de repente lo vemos así, prendido, simpático, riéndose y luego dices que estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida. Mire todo lo que nos contó. Estoy un poco triste. Es una tristeza que el público sabe. Tuve un momento difícil en mi vida acerca de una relación pasada y unas acusaciones que fueron injurias. Ahí está. Y yo, lo confieso, no tengo ni idea de qué está hablando, pero por eso tengo a los expertos aquí. Carolina y Luisito. A ver, Carolina, empecemos. Cuéntame, ¿qué fue lo que realmente le pasó? Penélope, hoy suelta la sopa extra. Hemos tenido una exclusiva, señores. Cristian Chávez acaba de decirle al mundo realmente lo que le ha pasado durante todos estos meses. Porque entre cocina y cocina y plato que se le quema y espagueti que no se le da, le está gritando al mundo que está deprimido, que está solo, que está congojado, que ha tenido una relación amorosa que lo ha llevado al caos y que definitivamente esto le vino como anillo al dedo para que lo apapacharan. Claro, yo creo que aquí Cristian lo que está horneando es su alma. Por eso trató de meter y sacar el pescado porque ese es su estado de ánimo. Está frío, está caliente, lo mete, lo saca, lo acomoda y se le echa a perder. O sea, yo creo que eso es realmente el reflejo de lo que traemos adentro normalmente es lo que es externa. Y la realidad es que aquí a Cristian se le echó a perder el guachinango. No, y además que recordemos, Penélope, que mucha gente no había visto a Cristian desde aquellos tuires desafortunados en donde lamentablemente Cristian estaba gritándole al mundo que estaba muy triste. Todos nos enteramos de un lamentable episodio en su vida en donde su madre tuvo que irlo a rescatar. Mucha gente que lo quiere. Hemos hablado con personas allegadas a él y definitivamente estamos felices de que haya encontrado compañerismo, amor aquí en Top Chef de las Estrellas. Por eso yo estoy feliz porque capaz que nos puede sorprender aunque se le siga quemando hasta el espagueti. Pero bueno, mi consejo sería, mira, cuando no puedes cambiar a un hombre, cambia tú, pero de hombre. Así que ya, dejen de sufrir por eso. Yo lo que sí creo es que si no se fue es porque nos tiene mucho que dar todavía. Oiga, pero usted no le vaya a cambiar de canal porque al regresar está con nosotros Ramiro y Jaime, sí, los jueces de Top Chef y Lorena Herrera y Cintia enfrentadas por un pastel. Ya venimos. Estaba bien fácil lo que tenía que hacer. Entonces están grabando y mi micrófono.